¿Qué tiene que ver el Consejo con la Estación de Bomberos? Aquí en plena ciudad de San Isidro del General se encuentra la estación, pero muy pronto esperan construir un nuevo edificio que estará ubicado en Villaligia contigo al parquecito de seguridad vial. Entonces, ¿qué pasará con esta infraestructura? La Municipalidad del Cantón está negociando con la Junta Directiva del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica para llevar a cabo una permuta. Ya vimos una oportunidad de decirles a los señores de Bomberos y a los señores del INSS, en este caso a don Elían Villegas de Pérez de León, por cierto, dicho sea de paso, y a don Héctor Chávez, hace algunos meses avanzado, el año pasado, pues la posibilidad de que este edificio que van a dejar ellos acá cuando construyan la estación, pues en Oceda, nosotros como Municipalidad, ya hace 15 días exactamente tuvimos una reunión en el último piso del INSS con don Elían y don Héctor, y pues ellos mostraron mucha anuencia. Para ello se estará negociando con otro terreno que posee el Ayuntamiento contigo a la Fuerza Pública en Villaligia también. El tema será tratado en la siguiente sesión del Consejo Directivo a final de este mes. La ley de bomberos, eso sí, lo que no puede dar una abansión directa, es decir, ok, se lo traspasamos o se lo damos ese despedicio a la Municipalidad, sino que ellos funcionan vía permuta. Entonces, en ese sentido, lo que estamos disponiendo es parte todavía del terreno que nos queda ahí, que es contigo a Fuerza Pública, acá en El Técnico, donde construyó Fuerza Pública. De Fuerza Pública sigue la segregación que le hicimos a los señores de Limas y posterior toda esa zona que inclusive da a la calle al otro lado de Barrio Los Ángeles, la principal, eso está disponible. Entonces, estamos ya haciendo las segregaciones ahí, que crucen los avalúos que ya tenemos de bomberos con respecto a ese, para ver si en el próximo Consejo Directivo del cuerpo, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, en donde pertenece tanto esa Junta la conforma, tanto don Elian de Lins como don Héctor Chávez, pues nos dan el visto bueno para esa permuta. La intención es acondicionar esa estructura, donde se aciona el Consejo Municipal y así sacarlo del Complejo Cultural, una de las promesas hechas en campaña por el alcalde. Y en la segunda planta se instalaría la Policía Municipal. Especialmente lo que veríamos es el acondicionamiento para el Consejo Municipal y además para en una segunda planta, porque eso es de dos plantas, en lo que es este edificio de bomberos, pues podamos tener los muchachos de la Policía Municipal eventualmente. Yo creo que cumpliendo un doble propósito ahí en cuanto a los muchachos, son instalaciones bastante fuertes, ¿verdad? Bastante robusticia, como deben ser una estación de bomberos, entonces esa es la intención. Tenemos que apurarnos un poquito, ¿verdad? Para ir a la segura, porque sabemos que viene cambio de gobierno, eventualmente vienen cambios de juntas directivas, entonces pues la idea es ver si logramos tener aquí al 24 de abril, en el último Consejo de INSI Bomberos, la posibilidad ya que se finiquite esa permuta. Ese es un trámite, aparte del terreno que ya se le había cedido por parte del Ayuntamiento a los bomberos. La gestión de donde van a construir la nueva estación era una gestión que ya se había realizado en la administración anterior, eso viene de la administración anterior local, y al ver nosotros que eventualmente iba a quedar sin ningún uso esta estación acá, este edificio bomberos, pues ahí fue donde nosotros como administración, como alcaldía, le solicitamos tanto a los señores del INSS como bomberos la posibilidad de que nos lo dejaran como municipio. El jerarca municipal espera que la permuta se apruebe y se comiencen con los trámites legales respectivos.